El libro de los cadáveres es la más reciente entrega de Netflix, en las que nos cuentan diferentes historias de terror que ocurren en las escuelas. Ve por algo para comer porque siento que será un video largo. Dicho esto, comenzamos. Esta primera historia comienza con este chico llamado Kiu, el cual siempre es buleado por todos sus compañeros de la escuela, y el chico solo busca tener amigos de verdad. Día 1. 7.55 AM. Un chico bastante apresurado llega a la escuela y le pregunta a Kiu qué es lo que pasa si no traes el libro que marca la pizarra, que en este caso es sociedad y gobierno. El joven comienza a buscar su libro en la mochila dándose cuenta de que no estaba, y justo cuando suena la campana toda la escuela se oscurece y un fantasma asesina al pobre chico. El fantasma que asesinó a aquel chico nos pone en contexto sobre qué es lo que pasa. Cuenta la leyenda que cada día a las 7 de la mañana aparece en la pizarra el nombre del libro que tienes que llevar a la clase, y si no lo llevas serás asesinado y luego olvidado por todos en el mundo. A nuestro protagonista le gusta desahogarse en una aplicación donde puedes mentarle la madre a todo el mundo, o también algo tan sencillo como expresar qué es lo que sientes y la gente te apoya sin ninguna condición. Kiu se encarga de tomarle una fotografía al pizarrón para mandarle al grupo y que así nadie corra peligro. Lo malo de todo esto es que los chicos no son agradecidos con él y siempre se la pasan molestándolo. Mientras pasaban lista el maestro menciona el nombre de Wittaya, que es el chico que fue asesinado al principio, y como nadie lo recuerda decide borrarlo de la lista y continuar con la clase. Día 2. 7 AM. Kiu llegó temprano a la escuela y se puso a desayunar, ignorando a sus compañeros de clase ya que han sido bastante malos con él. El chico cambia de opinión y acepta ir a tomar la fotografía gracias al mensaje de una compañera suya llamada Tan. Cuando estaba en el salón, el chico comienza a sentir que había alguien más ahí con él, y gracias al reflejo del cristal logra ver que no es así. Horas más tarde, el chico vuelve a tener una especie de alucinación en la que todos sus compañeros se apuñalan la mano, y es bastante creepy. El tocahuevos de la clase se la pasa molestando al chico porque envió tarde la fotografía, y tiene miedo de morir a pesar de que según él no cree en la leyenda del pizarrón asesino. Kiu les dice que revisen la banca que estaba enfrente, ya que estaba anotado el nombre de alguien, que nosotros sabemos es el chico del principio. El joven sospecha que la leyenda sí es real, y sus compañeros obviamente no le hacen caso y lo siguen molestando. Día 3, 6.30 AM. En esta ocasión Kiu llegó más temprano a la escuela, y comienza a hacer una videollamada para que sus amigos vean el nombre del próximo libro, y justo en eso el chico es atacado por una mujer misteriosa. Kiu despierta en la enfermería y le dice que lo encontraron desmayado en el salón. Cuando revisan la transmisión se dan cuenta de que no aparece nada en el video, y únicamente se puede ver al chico. La única que se muestra amable con el chico es Tan, y parece que él siente algo por la chica. De camino al salón se encuentran con este joven que dice que no encuentra su libro, y Kiu se ofrece a ayudarle a encontrarlo antes de que suene la campana. Resulta que la chica no era tan buena con Kiu, ya que ella también solo lo estaba utilizando para saber qué libro sigue, y por desgracia ninguno de los del salón lo consideran su amigo. El chico que perdió su libro descubre que uno de los bravucones se lo había robado, ya que olvidó el suyo en el auto de su padre, y lo hizo porque no quería morir, a pesar de que según él no pasa nada si no traes el libro. La campana suena y una especie de aura teletransporta al chico ladrón, donde es asesinado por el espíritu de una vieja loca. Día 4. 7 AM Bastante cansado de toda la situación, Kiu llega al salón y borra el nombre del libro que tocaba ese día, y envía al grupo una fotografía vieja para que todos paguen por sus pecados. La hora de clase llegó, y tras el joven aparece aquella extraña mujer que asesina a todos en la habitación, quedando únicamente Kiu. Como escena final nos dejan ver que el tocahuevos fue quien le robó el libro al chico del principio, ya que él y Tang querían comprobar si la maldición era real. La explicación de por qué los chicos mueren si es que no traen el libro correcto, comienza porque una maestra asesinó a todos sus alumnos, y luego ella se quitó la vida frente a ese pizarrón, y desde entonces está lista para acabar con los alumnos que no traigan su libro. Verga Una joven llamada Plain, se encuentra escribiendo una novela de terror que habla sobre una chica que maldijo a todos sus compañeros, y el secreto de esa maldición está oculto en la escuela en una pequeña caja roja. Una chica comienza a ser perseguida por algo que no vemos, y de inmediato comienza a transmitir en vivo pidiendo ayuda a todos sus contactos, pero aquella cosa agrede a la chica y obliga a que brinque por la ventana. Al día siguiente, los alumnos de la escuela encuentran el cadáver de la chica de anoche, y la noticia se difundió por redes sociales. Una persona comienza a ver el perfil de la chica que murió, que por cierto se llama Min, y luego vemos que se borra ese nombre del pie. De regreso en la escuela, Plain se reúne con el joven director que trabaja llamado Boy, el cual parece estar enamorado de ella, pero la chica se detiene porque Boy tiene novia. Al día siguiente, la novia de Boy, que por cierto se llama Ginny, le hace burla a Plain porque la chica que se había matado le robó a su novio, y bueno, le dejan claro que tiene una relación con el chico y que se aleje de él. Por casualidades de la vida, Plain llega hasta un viejo almacén, donde comienza a escuchar una voz que le llama, y al llegar a ella descubre una caja bastante misteriosa, en la cual habían varias fotografías, y una hoja que dice que si quiere maldecir a alguien, debe escribirse su nombre en la planta del pie, y luego recitar una oración extraña. Plain llega a su casa y se escribe el nombre de Ginny en el pie, y comienza a decir aquellas palabras mágicas, además de revelar que ella también fue la causante de la muerte de Min. La maldición comienza y Ginny se hace demasiado sensible de los oídos, llegando al punto de sangrar. En la escuela, Plain se encuentra con Boy y este le dice que siente cositas por ella, a lo que la chica le dice que sabe que Ginny es su novia, pero el joven responde que no, Ginny es su hermana y siempre le hace ese tipo de bromas. Los jóvenes se reconcilian y se van a la casa de Plain, donde ambos se ponen cachondos y dejan todo listo para… Sin embargo, Boy descubre el nombre de Ginny y se va de inmediato para buscar a su hermana, la cual termina arrancándose las orejas y luego se ahorca. La chica se borra el nombre de su pie, pero más tarde le vuelve a aparecer, y ahora la maldición comienza por asesinar a su perro y luego se le empieza a podrir el pie a la chica. La joven va a la escuela para buscar la caja roja y quemarla para de esta forma terminar con la maldición. Lo malo es que durante el camino su pie empeora y debe cortarse la planta para así continuar. Plain consigue llegar al viejo almacén, pero extrañamente la caja ya no estaba donde la dejó, y luego aparece el fantasma de Ginny, el cual le obliga a cortarse la pierna como en Saw. A la mañana siguiente la maestra descubre el cuerpo de la chica, y se nos revela que Boy se llevó la caja para maldecir a Plain por matar a su hermana, y ahora que su venganza está lista, el chico regresa a la caja para que alguien más continúe con esto. Este tercer relato comienza con esta chica llamada Aime, quien busca desesperadamente en internet como ser más guapa, ya que quiere ser como la chica popular de la escuela llamada Dao, quien es la imagen de la escuela y trabaja como modelo para una revista. Luego de escribir en internet que haría lo que sea por ser hermosa, la chica recibe una confirmación de que se cumplirá su deseo, pero no debe revelárselo a nadie porque de lo contrario lo perderá todo. Al instante la chica recibe un paquete con una pócima mágica similar a la de Shrek 2, y al día siguiente todos en la escuela no tan lo bella que se puso. Dao se entera de esto y la chica poco a poco comienza a sentir envidia de Aime, y luego la joven también es seleccionada para ser la modelo de la escuela. Dao se siente bastante curiosa por saber cómo hizo para ser tan linda de un día para otro, a lo que la chica le dice que no puede revelarle su secreto. Al paso de los días, Dao comienza a seguir a la chica a todos lados, llegando incluso a rentar el apartamento de juntos solo para descubrir su secreto, pero lo que termina descubriendo es que la chica captura animales muertos y que también le llama la atención los gatos destripados. Luego de un extenso rato en el que Dao se la pasa insistiéndole, la chica decide revelarle que ella es bella gracias a una pócima mágica y que ahora solo come cosas echadas a perder, entre ellas humanos. Aime le dice a la chica que aquella pócima que se tomó se trata de una saliva de homúnculos o de esa chingadera rara en la que se transformó. La cosa es que Dao también se transformará en un bicho raro como ese y que comerá carne echada a perder. Oportunamente llega una vecina embarazada para saber qué está sucediendo, pero evidentemente no le pasará nada bueno. ¡Eso es verdad! Este cuarto relato comienza con una mujer siendo asesinada por algo y luego su sangre entra en este libro. La protagonista de esta historia es esta chica llamada Saipan, una joven que delató a un trío de bravuconas por copiar en los exámenes y debido a esto se busca problemas con las tipas. Lo raro comienza a suceder cuando le notifican a la directora que en un periódico hablan sobre la desaparición de un maestro y sus familiares creen que todo sucedió en la escuela. Siguiendo con el caso de Saipan, la chica fue agredida por las bravuconas y ella se refugió en la biblioteca donde conoció a esta mujer llamada Narin. Luego de salvarla, Saipan se queda a ayudarle a organizar los libros de la biblioteca y se da cuenta de que estaba goteando el techo. En ese momento, la joven se encuentra con el famoso libro de los cadáveres y Narin le dice que ese libro fue escrito por una chica a la que encerraron en el baño de arriba de la biblioteca durante 3 meses y tras no recibir ayuda la joven decidió suicidarse, no sin antes relatar toda su historia y de describir la forma en que quería que se murieran las chicas que le molestaban. Saipan iba de camino a casa cuando la joven choca con el intendente y este le dice que lleva muchas botellas de químicos los cuales sirven para preservar el tejido, algo que le recuerda a la botella que miró en la biblioteca. Saipan lee el libro de los cadáveres y revive todo lo que sufrió la pobre chica, además de enterarse que las jóvenes que le molestaban murieron tal y como ella describió en el libro. La chica le dice a su nueva amiga que le cuente más sobre aquel libro y ella menciona que cualquier cosa que escribas en él se hará realidad. Sabiendo esto, la chica escribe que quiere que se mueran las bravuconas que le han estado molestando y luego de que la humillan en público, el fantasma de la chica comienza a torturar a la joven y luego le corta la garganta. Saipan va con su amiga y descubre que la mujer también escribió un cuento en ese libro y justo aparece la mujer revelando que es pelona y que también fue ella la responsable de la muerte del maestro desaparecido ya que el tipo abusó de su confianza y luego de ella. Aquello le orilló a que la chica lo matara por medio del libro y ocultó su cuerpo en el techo. Al final de todo, Narin revela su verdadero yo y asesina a la pobre chica, convirtiéndola en su nueva amiga por toda la eternidad. El cuento finaliza con una chica recibiendo el libro por parte de Saipan. Este quinto episodio maneja una historia bastante simple y con algunos toques de comedia, así que pasaré a contártelo de la forma más rápida que pueda. Resulta que estos dos chicos se la pasan haciéndole travesuras a esta maestra, la cual fue asesinada durante la noche. La trama de este capítulo consiste en encontrar la cabeza de la mujer con la ayuda de estos dos inútiles y con el mismo cuerpo de la mujer. Sí, el cadáver les ayuda a encontrar su cabeza. Los chicos buscan durante un buen rato hasta que terminan encontrando la cabeza de la mujer en un congelador y también al asesino de la maestra, el cual fue otro profesor que intentó a un alumno y como la mujer lo descubrió trató de que no hubiese testigos. La historia termina con todos felices bailando ya que la mujer logró recuperar su cabeza. Todo comienza con esta mujer llamada Jung, la cual se encuentra preparando la comida para servirla en la escuela. Y es que de la nada la mujer se hizo súper conocida por sus caldos, ya que pasó de vender un plato a cientos en un día. El protagonista de esta historia es este chico llamado Kong, un prospecto a blogger que está dispuesto a hacer lo que sea por fama. Y en el capítulo de hoy se encargará de descubrir cuál es el secreto detrás del éxito de los caldos de la tía Jung. El chico comienza a transmitir en vivo para revelar qué contiene la olla y luego de forcejear un poco con la mujer descubre que dentro de la olla había varias cabezas de perro. El chico logró exponer a la mujer en internet y esto ocasionó que ya nadie más comiese en su puesto. Los días pasan y Kong gana popularidad en internet y para celebrarlo decide tatuarse su nick en el cuello. Esa tarde el chico es perseguido por una extraña silueta negra a la cual nunca se le puede ver el rostro y él piensa que se puede tratar del hijo de Jung. Por tal motivo decide ir a confrontar una vez más a la mujer y gracias a un compañero de Jung le dice al chico que aquella persona de negro no puede ser su hijo, ya que el joven murió decapitado hace más de un mes y hasta el momento no han encontrado su cabeza. En ese momento llega el director de la escuela con una hoja que especifica que aquella cabeza que encontraron en el caldo no era de un perro sino de un pollo. Esto llevó a que se le volteara la tortilla a Kong y ahora fue él quien quedó expuesto en redes sociales. Poco a poco el chico fue perdiendo credibilidad y para tratar de limpiar su imagen el joven decide matar a un gato para plantarlo en la cocina de Jung. Las cosas le salen diferente al chico ya que descubre que la mujer tenía una especie de altar en la cocina y se sorprende más aún al ver que la mujer usaba la cabeza de su hijo para hacer sus caldos y también que ella controlaba el fantasma de su hijo. En ese momento llega la anciana quien le dice que ahora que descubrió la verdad lo va a pagar muy caro y el chico muere apuñalado. Al día siguiente todos los alumnos mencionan que el caldo quedó espectacular y uno de los amigos de Kong se da cuenta de que estaban comiéndose al chico gracias a su tatuaje que tenía en el cuello. Este relato inicia con un trío de chicos molestando a este joven llamado Korn y la causa de esto es que él debe asegurarse de que ellos tres pasen el examen, de lo contrario lo golpearían. El pobre chico es buleado por todos en la escuela incluso por jóvenes menores que él. El examen estaba a punto de comenzar cuando aquel trío de chicos llegan con el pobre Korn y le dicen que ya tienen la solución para que puedan hacer que ellos tres pasen el examen y para esto deben acudir a la enfermería, donde existe la leyenda de que si te sientas en la silla de ruedas y le das la espalda a la puerta, luego aparecerá una enfermera fantasma que te cumplirá cualquier deseo. El trío planea que Korn desee que ellos tres pasen el examen y lo dejan solo porque tienen miedo de comprobar si es real la maldición. El chico se queda solas y luego aparece aquel espíritu el cual le pregunta cuál es tu deseo. Recordando todo lo malo que le ha hecho aquel trío, el joven pide que asesinen a los tres y en cuestión de minutos el fantasma mata al chico con un taladro, a otro lo tortura en las escaleras y a la joven la cuelga de la canasta de básquet. Toda la escuela se pone en contra de Korn porque siempre se ha sentido superior a ellos y es por esto que nadie le ayudaba cuando los bravucones lo molestaban. Sabiendo que no cuenta con nadie y que odia a todos, el joven va nuevamente a la enfermería para pedir un nuevo deseo, el cual es que todos sus compañeros de la escuela mueran. El fantasma le dice que sí lo hará, pero que primero necesita cobrarle el primer favor que hizo antes y para esto le pudre tres dedos de la mano. A medida que el fantasma va asesinando a los chicos, el pobre chico se va pudriendo de adentro hacia afuera hasta que finalmente muere. Algunas horas después, tres chicas llegan a la enfermería para ver si realmente existe la leyenda y para esto se suben a la silla de ruedas mirando que hay una cuarta persona con ellos. En el capítulo final comenzamos con este chico llamado Boyd, un joven que cree firmemente que los fantasmas no existen y que todo lo paranormal tiene una respuesta lógica y científica. El chico invita a su amigo Tang a un recorrido nocturno por la escuela para así desmentir todos los relatos de fantasmas que hay en ese lugar y esa aventura la transmitirá en vivo para que no exista ninguna duda. Algunas horas más tarde, el chico recibe una llamada de su amigo diciendo que ya está en la escuela y que lo está esperando listo para comenzar con esa aventura. Luego de burlar al guardia, finalmente los chicos comienzan con la emisión en vivo y al instante Boyd recibe varias llamadas de otro amigo suyo, pero como el espectáculo está por comenzar decide ignorarlas. En ese momento, el chico comienza a relatar la historia de un joven que por ser diferente siempre fue molestado por sus compañeros y aprovechando una oportunidad cambió la utilería del teatro por armas reales, lo que llevó a que un compañero muera. Boyd dice que esa historia no pudo suceder por qué hay varios factores en contra y deciden continuar con el recorrido, pero parece que esta figura dice lo contrario. El siguiente escenario es una sala de gimnasia, donde el chico comienza a relatar la historia de una joven que murió debido a que se enterró un clavo en el pie y luego se cayó rompiéndose todos los huesos, algo similar a Destino Final 5. El joven argumenta que los supuestos sonidos de la gimnasia fantasma en realidad se tratan de la madera vieja del sitio y que no hay nada de qué preocuparse. El recorrido continúa y vemos que Boyd se está equivocando con sus teorías, ya que aparecen unas extrañas siluetas y también la gimnasta fantasma. A pesar de que el chico miró con sus propios ojos todo lo que estaba pasando, sigue pensando que todo se trata de un espectáculo. Los dos chicos consiguen escapar hacia la zona donde descubrimos que ellos dos ya habían estado en las mismas circunstancias cuando eran niños. Esto no estoy tan seguro porque la verdad no te lo deja muy en claro el capítulo. Para continuar con el camino deben realizar un volado en el que decidirán si entran o no en aquella puerta misteriosa y luego de realizar el volado termina ganando Tank así que deben continuar y entrar por aquella puerta. En ese momento Boyd recibe la llamada de su otro amigo el cual le pregunta si aún se encuentra con Tank a lo que el chico responde que sí. El otro sujeto le dice que revisa su buzón de entrada ya que Tank acaba de tener un accidente en la carretera y al ver las fotos se da cuenta de que dice la verdad. Es entonces cuando descubrimos que el fantasma de Tank fue quien estuvo acompañando a su amigo durante todo el recorrido en la escuela y como es su mejor amigo el chico decide entrar por aquella puerta misteriosa junto con él. Y así termina esta primera temporada. Antes de irme me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame que otra película o serie te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis vídeos puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides revisar estos vídeos sugeridos, compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. ¡Adiós! Si estás viendo esto temprano, agradecelo. Me desvelé editándolo. Gracias.